¿Y yo qué pasa? Estamos aquí Kimmichoncrane y estamos en la GTA V como viene siendo color de skinhead, pues no tiene que matar. Y yo me esquivo y todo, y yo... Yo no me acuerdo cómo se hacía eso, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Cuadrado. Estoy chorreando sangre, mírame. Entonces tengo la regla. Tengo la regla. Es la mejor. Eh, yo he tenido una moto por aquí. Me he pedido la Hakuma Matata. La moto OP, que vale $9,000. Y el casco... Ponte el casco, Dani. No, no, hombre. Ponte el casco, hombre. No te avergüences de ello. Espérate, hombre. Ahí, ahí, ahí. Ahí, el casco de $20,000. Aunque la moto valga $9,000. Es la clave. En la moto no se adhiere para nada. Va con un pegamento clave, a ver. Dani, tío. Es pálido, tío. ¿Tú has visto el pálido? A ver, ahora me voy a ir a tomar un aperitivo. El pálido samhisty... Ese fue perfecto. Vuelve, por谷 h subjectivo. RESPONIDO, DEJAR. ¡Este es muy chulo! ¡Hasta que se ha cobrado la pala! ¿Qué tal? ¿Qué se ha ido aquí? ¿Dos estrellas por qué? ¿Te han metido la moto y yo? ¿Que se va? ¿Para qué se va? ¿Te has trinchado ahí atrás? Estoy poniendo aquí la moto de barricada. ¿Que se trinchado aquí atrás, no? A ver si nos va a... ¿Dónde abajo? Cuidado con los culatazos, que ya lo hemos visto antes. Qué pena que no tengamos granada de humo, pero... A ver, quítate, quítate. Si no tengo que, espérate. Dani, la policía. Nos vienen a visitar como si fuera Yastel. ¡Oh, sí tiene! ¡Oh, sí tiene! Dani, que nos vamos a morir. ¡Droga! Hostia, que más fijo. ¡Que más fijo, que me muero! ¡No, la policía! ¡La policía! ¡Policía, socorro! ¡No! ¡Ay, tío! ¿De lado de quién están, tío? Es de ser listo de encerrarse en una cuerda. Es un sitio donde dice... No vamos a tirar una, vamos a tirar dos. ¡Para, coño! ¡Policía! Ya vienen... Así se lo llaman. ¡Tienes que hacer vehículo! ¡Que muevez! ¡Que muevez! ¡Que mueujemy! ¡Que mueve! ¡Que bee ICE! ¡ Finding aooo! ¡Que ee a subway! ¡Halo! ¡ Shin, what's happening,ными! Me han cedido... me han cedido el vehículo. Vale, pues... ¿Estás aquí? Correcto... ¡Oh, oh, oh, oh! Este vehículo tiene ciertos fallos estructurales. Estoy analizando a ver por donde hay hueco. No hay hueco. Hay hueco. Hay hueco. No hay hueco. ¿Dónde está la tienda? Es que no me acuerdo de la mierda de tienda. Está aquí, está ahí. ¿Ese? Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Pero lo ha dejado un paso grande. Está cerrado, está cerrado. Está cerrado, está cerrado. Entra, entra. Ya, ya, estoy dentro. Toma, ahí tiene un toque. Eso para el seguro. ¡Está ardiendo! ¡Que no me he enviado! Esto tal vez me dio ahora en explotar. ¡Pum! Pero cuando explotas, explotas bien. Es verdad. Dani, llama a... A Meriwether. Que podemos pedir un helicóptero de apoyo. A Meriwether. Porque la seguridad no tiene apoyo. ¿Qué puedo hacer para ti? Gracias. El helicóptero se va a llevar a tu área. A Meriwether. 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 Me parece que no sé montarme. Pero él dice... Te cubrimos. ¡Vámonos! Vamos. ¿El helicóptero viene conmigo o se reinje los huevos? Sí, sí, viene, viene. Me parece. Vamos a ver. Vamos a ver que nos entendamos. Vale. ¿Cómo se explotaba el E1? ¿El E1 no explota? Eh, vale. Para la izquierda, para la izquierda. ¿Para la izquierda? ¿Uno para la derecha y el otro para la izquierda? Oye, tú para la izquierda, tú para la izquierda. Vale. He puesto más rápido, de puta madre. Vale, vámonos. Y ahora son 9.000 dólares, ¿vale? O sea, 8.000. No es cuánto vale esa mierda. O sea, que cuidadito con eso. El Amunatio con esta otra vez, pero... ¡Oh! Pobre Pony. Bueno, no puedo encontrar aquí, amigo. Ya no puedo encontrar. Estamos pinchados. No. Pinchados. Oh Dios. Dale. ¡Oh! Vamos, eh, que voy a oír. No te preocupes. Esto está controlado totalmente. Venga, 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 eh. ¡Uh! No derrapa para nada. Control total. Me encanta la sirena. La sirena está un poquito pañada. Yo la quiero... Yo quiero esa sirena... Para que nadie se tome en serio a la policía. ¡Ah! ¡Que nadie se va a tome en serio! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, venga, vamos por delante. Bueno, 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 bueno. Espérate que yo... Yo estaba mirando en mi mapa y no veo lo que hay delante. Que no es poco. Pero el coche sabe que... Este coche está perfecto. El trabajo a terreno. Venga, venga, venga. Como estoy webin' que la sirena, me armamos. Venga, bueno, bueno. Vamos a ir a la autovía a ver si conseguimos... No porque el coche esté mal, sino... ¡Hombre! ¡Coño, para! ¡Ah! ¿Que es el FBI o lo que coño sea? Pues tiene un buen coche. Pues tiene un buen coche. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! Es complicado pilotar que no salte la... ...la música con el copyright y esquiva poli... ¡BOLO! Nada. No nos pasó nada. Cuatro estrellas. Ya queda menos para cinco. Te darán un logro. No puedo llegar a cinco estrellas. Yo también tengo una tienda. Vamos a trajarla ahora. ¡Ja, ja, ja! Si tuviéramos moto entraba... ...como entraba antes. ¡Uy! Ese coche de policía... ...no estaba... ...algo me está matando. Algo me está disparando. O sea... ...me voy a agachar. ...como me la juego, eh. Dios mío, como me la juego, eh. Bueno, bueno. Tú estás viendo como... ...como no derrapo. A pesar de tener dos o tres rodas pinchadas. No sé cuántas tengo. Una es verdad. Toma. A la luz del sol, chaval. Qué guapo. A la luz del sol. A la luz de la cocina más aquí. Qué polla. Venga, vamos a terminar rápido con esto. Vamos a... ...a prisión ya. A ver, estoy haciendo spin to win con... ...con este. Macho. Pongo. Me parece a mí... ...no, no, 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 no. Esto tiene un millón. El coche de policía... ...estope. El coche de policía estope. Estope. No, 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 no. Ni mata. Por dios, eh. No tengo aperitivo. Necesito... ¿Está yendo recto? Se ha pinchado toda rara o qué? No. Yo voy agachado. A ver si te has fijado, eh. ¿Por qué no me puedo poner en primera persona? Ahora. ¡Buff! 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 Buubububu. Bueno, bueno, bueno. Ya está. Aquí termina mi viaje. Yo muerto, tú. Yo he vivido, no te jodes. Yo he vivido. Yo he vivido. Si no, no vale. Dani, primera persona, tío. Bueno, me están persiguiendo los helicópteros, ¿vale? Sí, sí, me encanta cuando... Cuando la policía pasa por ahí, tienes una estrella y te persigue hasta los tanques si estuvieran atrás. Venga, una pelea. Sin machete, por favor. Sin machete, sí, sin machete. Para despedir. ¡Vamos! ¡Vamos! A mí me ha dicho que eso es que iba con cuadrados, ¿eh? Pero están pegando a ti, a mí, ¿no? ¡Señor policía! ¡Policía! 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 Yo me quedo mirando aquí. No, pero vamos a terminar como hay que terminar. o no. ¡Policía! 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 Ya hemos hecho un hábito más. ¡Policía! 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 Que cosa roba que me he hecho en Crane. No me vas a matar, Dani. Era ataque preventivo. ¡Nos vemos! ¡Ahora!